En esta curva podemos ver el impacto que causó en España la implementación de esas políticas públicas. Si ven un poquito en negrita a la derecha, el año 2007 se implementó la modificación al Código Penal que acabo de mencionar, que es tipificar como un delito el alcohol, la conducción con alcohol y también el exceso de velocidad. Y muy de la mano se implementó el centro Estrada, que sería similar a lo que estamos proponiendo nosotros como el CATI, ¿no es cierto? Entonces allá en España en los años 2007 y 2008 se implementó una combinación de normativas que tienen relación con la gestión de la velocidad. Por un lado el delito, exceso de velocidad, y por otro lado la implementación de un sistema que controla de forma automatizada la velocidad. Las dos medidas en conjunto han logrado en cinco años reducir en un 40% los fallecidos en siniestro de tránsito.